Amigos de las redes sociales de LTV, ustedes pueden ver lo que está sucediendo en las afueras de la Secretaría de Salud. La Asociación de Odontólogos está protestando por este reajuste salarial que se les prometió desde el año 2017. Oigan bien ustedes, profesionales que tuvieron un largo tiempo de preparación y no se les está haciendo justo este salario que se les ha prometido. A ver doctora, usted nos comenta un poco para los seguidores de LTV la situación que están viviendo ustedes como odontólogos. Sí, muchas gracias por el espacio, pues estamos preocupados como gremio porque se nos ha marginado en muchos aspectos. Empezando porque no tenemos un salario digno, ya que somos los profesionales que como usted se puede dar cuenta, los que mayores puestos estamos. Muy bien, bastante precisas las palabras, vean ustedes también aquí las pancartas. De todo tipo exigimos nuestros derechos y esta es la situación que se está presentando a nivel del Sistema Nacional de Salud, compañeros.